En el mar, ocho personas eran asesinadas con fusiles. En tierra, los habitantes del puerto El Conchero de Tenguel salían de la población la tarde del martes. A lo lejos, se escuchaba la balacera y se veía lanchas con hombres pasar rápidamente. Los pocos pescadores que habían salido a la faena regresaron al puerto. Tras cámaras y con voz entrecortada, hablaban de la masacre en la comuna Bajo Alto. Poragua está a seis minutos de distancia. Los militares se desplegaron ante la alerta de que los asesinos ingresen al puerto a esconderse. Los habitantes tomaron a los niños en brazos, sacaron ropa, maletas, electrodomésticos. Familias enteras salieron en camionetas, motos y a pie. En menos de 20 minutos, la zona quedó prácticamente vacía. Las calles lucían desoladas, el malecón sin actividad, los animales en los callejones. Unas cuantas personas de la tercera edad no salieron, colapsaron por el pánico. Que pueden venir y acabar con nosotros, señorita. Uno construyó con su juventud para su vejez vivir tranquilo, pero ni eso se puede, señorita. En Puerto El Conchero viven 1,110 personas dedicadas principalmente a la pesca. Tenguel es una parroquia del Cantón Guayaquil, pero geográficamente está más cerca de Camilo Ponce Enríquez en Azuay y El Guabo en El Oro. En este sector han sido acribilladas 12 personas en un mes. Esto les cambió la vida. En promedio, 20 de los 70 pescadores van por las mañanas con sus familias, pero todas las tardes, una vez que termina el trabajo en el mar, abandonan el pueblo hasta el siguiente día. Dejar todas las cosas abandonadas, todos mis esfuerzos, juntamente con mis hijos, es bien duro, bien difícil salir a arrendar. Otras 40 familias han dejado abandonadas las casas por completo. Las puertas tienen candados, otros han colocado tablas en las ventanas para impedir que sean saqueadas. Desde que se fueron hace un mes, no han regresado. Para esta altura quedarse sin familia aquí, somos pocos nomás. Bastante pena me da porque crea lo que me duele y a veces hasta las lágrimas se me salen porque ya no es como antes. La huella de la violencia también se evidencia en los servicios públicos. La única escuela permanece cerrada, así como la sede del gobierno local y la cooperativa de pescadores. El puerto conchero pasó de ser el motor económico y turístico a convertirse en un pueblo fantástico.